FM 89 de 1, Radio Universidad Entender y comprender ¿Cómo somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? En nada es lo que parece Psicología Social Comunitaria Con Giancarlo Quadritzi Hola Giancarlo querido, ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien acá, expectante 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 ¿Expectante de qué? Expectante de ver de qué me dice la realidad efectiva De la sociedad Que locura todo Yo digo, más allá de la expectativa Que uno pueda tener puntualmente Por lo que pase el domingo A mí me preocupa la sociedad como sociedad ¿Para qué lado vamos? Sí, esa es la expectativa que tengo Poder ver Si algunas ideas que uno tiene Se expresan en la sociedad O se expresan otras ideas que uno conoce Pero que sabe que Que por lo menos teóricamente Y me animo a decir que prácticamente también No tiene los mejores resultados Para toda la historia ¿No? Creo que lo que sucede en el fondo Es una disputa ideológica profunda De cómo concebimos la sociedad Como concebimos la humanidad ¿No? Y creo que Por lo menos en mis 50 años de vida Estoy viendo de un modo Muy claro, digamos Una opción que dice Te podés salvar solo Y solo vos te podés salvar Digamos Y para eso Está bien que hagas lo que tengas que hacer ¿No? Y otra opción que dice Bueno La mayoría de las personas Necesitan De su condición humana De colaborar De su condición humana De reconocer Los procesos Históricos Para obtener El mayor nivel De bienestar posible Como tenemos pensamiento colectivo En este programa Y no individual Te voy a decir Bajate un poco Lo de arriba Y subite el micrófono Ahí está Ahí está Así te vemos bien ¿Ves? Ah mirá Se ve la cara ahí ¿Viste que es un pensamiento colectivo? Muy bien Pensar en el otro Y ahora El salve que sea quien pueda Creo que Sobre todo acá Yo lo veo Hay momentos en que Es menos presente Pero muchas veces Que está más presente El salve que sea quien pueda Yo digo ¿Qué es si no el tipo Que sale a comprar un dólar Porque mañana le va a ganar 20 pesos O que es si no El tipo que va a comprar Mucha yerba Porque mañana va a aumentar Y todo lo demás Es un poco el salve que sea quien pueda ¿Cómo mezclamos el salve que sea quien pueda Con él No sé qué va a pasar mañana Y por la duda Protejo a los míos Claro Yo creo que El por la duda Protejo a los míos Y no sé qué va a pasar mañana Es parte de nuestra condición humana Digo Si bien En los últimos El instinto defensivo En los últimos 200 años Estas cuestiones han mejorado Un montón Digo Mucha menos gente Aunque parezca que no Digo Si uno mira la historia En su largo plazo Hoy en día Hay menos personas Que se mueren de hambre A nivel global Digamos Un pobre hoy No es lo mismo que un pobre Hace 100 años Digamos Un pobre hoy Probablemente tenga acceso A una serie de bienes Que Un pobre Hace 100 años Ni soñaba tener ¿No? Claro Entonces digo Hay como un proceso Lo que sí Claramente Un rico Ni soñaba tener el poder Que tiene un rico Hoy Yo digo Si la condición De los pobres Ha mejorado bastante En los últimos 300 años La condición De los ricos Ha mejorado muchísimo más Claro Y me animo a decir Que son cada vez menos Los que son más ricos Te paso un dato Que escuché el otro día Que me parece interesantísimo No tengo los números exactos Pero dice Por ejemplo Fue a partir de que Mi ley dijo Si me dan No sé cuánto tiempo Somos No sé 36 años Somos Alemania No sabemos De qué época Primero Si me das 15 años Somos Francia En Alemania Y si me das 25 Éramos Estados Unidos Entonces alguien fue a investigar A ver qué es Estados Unidos Porque uno dice Somos Bueno Bueno En Estados Unidos La diferencia entre ricos y pobres Es 5 veces más grande que acá 5 No una 5 Con lo cual Los mega millonarios De Estados Unidos Son los que dominan el mundo Básicamente Que son las empresas Con tipos que las manejan Pero básicamente eso Y el pobre Es cierto El pobre de allá Es menos pobre que el de acá O sea que Imaginate la diferencia que hay Si son 5 veces más ricos Los ricos Y el pobre 5 veces más pobre de acá ¿Dónde estamos parados? Bien Y ahí quiero ir Porque si uno toma Este grupito de Extra ricos Hiper millonarios En los que Personajes que acá Quizás no resultan Como millonarios Digamos No son más que Fieles servidores No digo gatitos mimosos Pero podríamos decir Podríamos meterlo ahí Digo fieles servidores De intereses De personas De las cuales Ni sabemos los nombres ¿No? Pero que están ahí En el grupo De las personas Más poderosas del mundo Ahora Este grupo de personas Tienen algunas cuestiones Muy en clara Que cuando las transmiten Digo no las transmiten Así Quiero decir Son un grupo de personas Que tienen conciencia de clase Una conciencia de clase Fuertísima Digo Una persona De millonarias Digamos Sabe que Está ahí Y que está ahí Por algún motivo Y que le debe estar ahí A una historia De acumulaciones Que lo llevó a dejar ahí Digo Sí Tiene una conciencia de clase Y una noción histórica De por qué está ahí Muy fuerte Además Tiene mucha capacidad De colaborar entre ellos Digo ¿No? Imagínense Si son dos o tres Los que ponen el precio del petróleo No se van a poner a competir Entre ellos Y no van a decir Che a ver Pongámonos de acuerdo A ver cuánto lo podemos vender O A ver Qué hacemos con las armas Le vendemos Vos le vendés a este Y vos le vendés a aquel O qué hacemos con los precursores De las drogas Digamos Para hacer drogas Cómo lo coordinamos Digo Tienen una capacidad De coordinar acciones Y de influir Oligopolio Si se quiere decirlo También marcarlo así ¿No? Y esto es interesante también Porque entre las operaciones Que han hecho Digo Han cambiado la idea De oligopolio O oligarquía Que es un concepto político Y económico Por el concepto más abstracto De ricos Nuevos ricos ¿No? Como si los nuevos ricos No fuesen nuevos ricos Porque responden A oligarquía O oligopolio O oligo Algo muy poco Algo de sí Muy pocos Entonces digo Son un grupo Con conciencia de clase Con noción histórica De su condición De por qué están ahí Y con mucha capacidad De colaboración Entre ellos Ahora Cuando tiran el mensaje Hacia la sociedad A través de grandes medios De comunicación Que también son parte De su estrategia Digamos Y que no son No quedan fuera De la construcción De la construcción De un mundo Del espectáculo Digamos ¿Qué nos dicen? Nos dicen La historia no importa Por ejemplo Digo Varones y mujeres Somos iguales Porque yo lo digo ahora Y no importa Que los procesos históricos Hayan hecho que Como ya hemos dicho En algún momento Si uno toma El desil De personas más pobres De Argentina O sea De 10 personas 7 son mujeres 3 son varones Digo Ahí tenemos Un proceso De acumulación histórico Que hizo que Gran parte de las mujeres Estén Dentro de los sectores Más pobres Por eso es necesario Que haya instituciones Estatales Que reviertan Y que tiendan A revertir Esta situación Ahora Desde un punto de vista De algunas personas Que son capaces De decir Que pobres hubo siempre Dicen No Varones y mujeres Somos iguales Entonces no hace falta Ninguna institución Digo bueno Claro Ahí están desconociendo La historia Y además Están haciendo Que las personas Que son varones Y que son mujeres Desconozcan también Su condición De clase Si querés O de grupo O de unidad Digamos Donde Hay una serie De intereses Que las mujeres Pueden defender Con mucha fuerza Y con mucho beneficio Digamos Y colaboran Entre ellas E incluso estoy convencido De que varones Y mujeres Podemos trabajar juntos Para lograr Mayor igualdad Y que esto va A beneficiarnos A los varones Y a las mujeres Pero este es otro pensamiento Entonces digo Voy a citar A un pensador Que me parece muy interesante Que no es muy conocido Michael Tomasielo Él es un investigador De gran parte De su investigación Lo hizo con Antropología Comparada Digamos En el instituto Max Planck En Alemania Y él comparaba La conducta De chimpancés Digamos De gorilas Y humanos A ver En qué se diferenciaban Y claramente Lo que más nos diferencia Si claramente Somos capaces De usar herramientas Los chimpancés Los gorilas También son capaces De usar algunas herramientas De un modo Rudimentario Digamos Ellos son capaces De imitarse Entre ellos Aunque no tengan Las mismas condiciones Digamos Ven que si a uno Le funciona Sacudir un árbol Para bajar una banana Van, sacuden en un árbol Y bajan la banana Digamos Los humanos A eso le sumamos La capacidad De transmitir Digamos Intergeneracionalmente Lo que se aprendió Digamos Cada generación Puede sumarse A los conocimientos De la generación anterior Y seguir Haciendo que crezcan Los conocimientos Y las capacidades Esto A los gorilas Por ejemplo No le resulta Porque en este proceso De imitación Se basan En un tiempo presente Y lo que logran No trasciende De cada generación Digamos No logran Generar instituciones Que transmitan En las generaciones Siguientes Los conocimientos Pero Todo esto No sería Lo que es Si los humanos No tuviésemos La capacidad De colaborar Y de cooperar Entre nosotros Y que es una capacidad Que según Este investigador Es casi nata O por lo menos Las personas Que nacen ahora Ya la tienen Y hace un experimento Que es muy muy lindo Muy sencillo Muy simple Cualquiera que tiene Dos niños De dos años O un niño De dos años Un niño Una niña De dos años Aproximadamente En su casa Este Lo puede comprobar ¿No? Creo que alguna vez Lo he dicho Pero digo Lo vuelvo a decir Si uno agarra Ante un niño Este Ahí de cerca De dos años Y hace que se le cae algo Al piso Tira un papel Por ejemplo Y hace el gesto De querer agarrar Ese papel El niño Va a agarrar Y nos va a acercar El papel Va a colaborar Con nosotros ¿Por qué va a colaborar Con nosotros? Porque eso le interesa Y le vamos a dar Más comida Más cariño No Lo va a hacer Porque los humanos Tenemos Esa capacidad innata De colaborar Y de cooperar Entre nosotros ¿Sí? Que Si vemos a dos gorilas Probablemente Lo que van a hacer Es quedarse Digo Si en vez de ser un papel Es una banana Lo que va a hacer El otro gorila Agarra la banana Y comérsela Y el otro gorila Que está mirando Se va a reír O va a decir Ja, ja, ja Mira como lo agarraron A ese Le cabió ¿No? Digo Estas conductas Que son propias De los gorilas Digamos No son propias De los humanos Los humanos En nuestra condición humana Tenemos capacidad De usar herramientas De transmitir Intergeneracionalmente El uso de herramientas Pero sobre todo De cooperar Lo que es muy interesante Es que este grupo Oligopólico Oligárquico Digamos De personas Que en este momento Entiendo Son las responsables De que La industria De la guerra Y la industria De la contaminación Y la destrucción Y etcétera Y las otras cuestiones Que se ponen en juego Sean las que mejor funcionan Y que La vida humana En el planeta O la humanidad De la vida En el planeta Esté completamente en riesgo Tiene muy claro Pero cuando transmiten Lo transmiten al revés Y nos convencen De distintos modos Usando tecnologías Muy muy avanzadas Que son más allá De las redes Digamos La capacidad De mezclar Los datos En las redes Para que a uno Le llegue la información Y pueda decir Bueno ok Yo pienso Que lo mejor Es que cada uno Se lo arregle por su lado Cuando no hay nada Que demuestre esto Los famosos algoritmos Cuando no hay nada Que demuestre En términos de ciencias sociales Que eso funciona Para la mayoría De la población Si funciona muy bien Para los grupos Oligopólicos El diapie Cree que votando a gente Que haga esas cosas Va a terminar siendo Como esa gente Quizás esté haciendo Un pensamiento Parecido al del gorila Que imitando A su congénere Piensa que va a ser Igual que su congénere Aunque su congénere En este caso Sea muchísimo Más grande Y poderoso Y en definitiva Sea el que se come La banana siempre Exactamente Estamos ante Esa disyuntiva Espero el domingo Seguir sosteniendo Mi confianza En la humanidad Y nuestra capacidad De colaborar Y de construir Héroes colectivos Que quede claro Si hay alguno Que se enganchó Con la columna Ya por la mitad Arrancada Que cuando Jean-Carlo habla De los gorilas Se refiere al animal No estás haciendo Ninguna referencia A un ser humano Estuve más refiriendo A su estudio De Michael Tomasielo En el instituto Max Planck Ah perdón Era de chimpancés Que hablaba Chimpancés Me confundí ¿Cuál es chimpancés y gorilas? Un poco más chido Un mono parecido En fin Gracias Jean De nada Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca